Un leque de Israel, ayudando en un día como este, convirtiendo el dolor en amor y en ayunas. Acá estamos ayudando a esta dieta en especial, llevando comida para la gente de Israel, así que se siente muy bien, recordando de ayudarnos. Nadie habló de la educación, que su mamá hizo, que era mogá y que jinjá, ¿cómo se dice? Educó a tanto, a generaciones y generaciones y generaciones de gente, educación judía y esto es el ejemplo más importante de educación judía, eso es lo que yo creo, y por eso así que la recuerdo, educando a otras generaciones, haciendo mitzvot, zetajá, y eso es.